La palabra dice en Isaías 61, la palabra dice en Lucas capítulo 4 versículo 18, dice algo muy importante Dice Jesús habiendo abierto el libro del profeta Isaías, halló el lugar donde está escrito, que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos Y a poner en libertad a quienes, a los oprimidos y a predicar Ahora, la Biblia enseña que en el corazón de Dios, anoche hablábamos eso, en el corazón de Dios Él no tiene condenación para la gente, la gente solita se condena por lo que ya establecemos, enseñamos anoche Hoy estoy hablando, a quien atamos, aquí la palabra de Dios hoy nos dice que tenemos la autoridad De atar, mucha gente ignora el poder que tiene la iglesia de Cristo Pero porque es que hermanos que creen en la iglesia, algunos no creen en la iglesia Porque no creen en el principio de autoridad y de obediencia Pero los que creemos en el principio de autoridad y de obediencia sabemos No solo esta iglesia, no, la iglesia cristiana evangélica La iglesia visible La iglesia que existe, tiene autoridad y tiene poder Con todo respeto y las leyes que estén cambiando Mira ahorita la ley, que aceptan y no aceptan a muchos que no tienen documentos Y que los aceptan y que ya la cosa se está poniendo difícil Es decir, algo que dijo el presidente y muchos no lo van a hacer Muchos si quieren que se haga, bueno, esas son leyes En este templo y en un templo evangélico puede venir el presidente Y no va a poder meter su nariz en lo que la doctrina de la iglesia enseña ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo espiritual Y como organismo espiritual tiene que regirse Por eso hay reglas para ser parte de la iglesia Si la iglesia no tuviera una jurisdicción importante No nos pidieran cartas para inmigración No nos pidieran cartas para la policía No nos pidieran cartas para trabajos Yo me acuerdo cuando un día Tony, el pastor, dio una carta Y el muchacho que le pidió la carta es uno de los sheriffes De aquí de Condado Hidalgo Cuando menos me da gusto que de vez en cuando lo salude Vale una carta de una iglesia Entonces nosotros no regimos esto por políticas No regimos esto por no Hay un orden espiritual Y el orden espiritual aquí lo dice ¿A quién atamos? Versículo 18 del capítulo 18 ¿Qué dice? Bien Entonces ¿Qué atamos? La gente no ha entendido esto Aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes noten Antes de continuar con el tema Yo quiero que ustedes observen en la palabra del Señor Y queremos aclarar esta escritura Ni en este versículo Ni en otros versículos de la Biblia Se nos manda y se nos dice que atemos Fíjense bien ¿Cuántas veces ató Jesús demonios? Díganme en la Biblia Aquí están ustedes, aquí están los pastores Los pastores que han sido fieles y han estado viniendo a la campaña ¿Cuántas veces dice la palabra que atemos? Pueden ver ahí en su tableta Les doy libertad No van a encontrar en la Biblia Porciones que diga Que nosotros podemos atar No ha habido que gente dice Yo te ato Espérame Tú no eres Jesús Tú no eres Jesús El único que va a atar a Satanás por mil años Es Jesús Así que nosotros Dios nos da una potestad De detener a los demonios De someter a los demonios Pero el que tiene la máxima autoridad sobre los demonios Se llama Jesús de Nazaret Diga Se llama Jesús de Nazaret ¿Cómo se llama? Su nombre es Jesús A los demonios Mire La Biblia dice Para acabar pronto Resiste ¿A quién? Así lo dice el hermanastro de Cristo Santiago 4 dice Resiste al diablo Porque el diablo es necio Por eso esta semana aprendimos Si lo aprendieron bien Y si no lo aprendieron ¿Qué puedo hacer? No tienes derecho en mi vida No tienes derecho en mis finanzas No tienes derecho en mi familia No, no tienes derecho Aunque se sientan escépticos algunos Si nosotros damos un derecho a Satanás Anocho oíamos el testimonio de Alejandra Dios te bendiga Alejandra Testimonio muy tremendo De su hija Dos, tres hermanos Hoy me llamaron hermano ¿Qué impacto sentimos cuando Supimos de esa jovencita Que atentaba contra su vida? Que dolor Ver a una hija que se corta manos Y se corta pies Y a veces uno dice No pasa nada Si, si pasa Tenemos una lucha muy fuerte No es con carne No es contra sangre Es muy importante Anoche hablamos ¿Por qué los padres Deben cuidar su lengua Y sus actitudes Y cómo comportarse bien? Porque no hay cara Que les quede El día Que hablen de ustedes Sus propios hijos O que se aparten Porque ustedes Pierden la autoridad Por cuando no respetan Los principios De autoridad Pero dejando esto Estamos nosotros hablando La Biblia dice Resiste Al diablo Y el diablo ¿Por qué? Porque está insistiendo En ti Te está insistiendo Te está insistiendo Te está insistiendo Te motiva la mente Te motiva Te motiva Te motiva Te empuja Te estás maquinando Te está atormentando Te está quemando la mente Te está incitando Al pecado Pero acuérdense Una cosa Que la Biblia dice El diablo A sus presos Nunca Les abre La cárcel Los pesca Los engancha Y cuando los tiene Enganchados No los suelta Van a despertar Y vuelven en sí Cuando están en la prisión Dice No sabía lo que hacía Hoy Tenemos que mirar esto Miren La Biblia nos habla De unas palabras Una Es la que acabo de decir A atar Viene de la raíz griega Deo Viene de la raíz griega Que Con dos palabras Que les voy a enseñar Me voy a conformar Esta noche Viene de la raíz griega Deo Que quiere decir Prohibir Que quiere decir Prohibir La palabra La palabra La palabra Deo Quiere decir Prohibir De acuerdo a usted Verso Ahora Atar Ahora la palabra Desatar La palabra Desatar Fíjense bien Fíjense bien Por favor Viene de la raíz griega Lúo De que raíz griega Que significa Soltar Que significa Soltar Diciendo No nos desatamos Yo no sé Hacer tantos nodos Porque Me amarro el calzado Y se me desata Al momento Me amarro el cinto Y se me cae Luego Luego Pero quien sabe Hacer Amarre Acá en la cintura Y en el calzado O un amarre Para una caja Que tremendo es Hay gente que agarra Una caja Bien que la amarra Y la agarra Como maleta Y muchos Les aseguro Que les dan un lazo Para que hagan Una maleta Y se les va Por ningún lado La maleta Y el pedazo de lazo Lo van a estar cargando Acá No Hay que Desanudar Entonces cuando hablamos De desanudar Quiere decir Fíjense Sinónimos Separar Desanudar Es separar Liberar Alguien De Liberar Alguien De Ahora Desanudar Quiere decir Disolver Desanudar Quiere decir Debilitar Desanudar Quiere decir Aflojar Desanudar Quiere decir Romper Quebrantar Arruinar Arruinar Destruir Cuando tú Desanudar Cuando tú desanudas Fíjate todo lo que pasa En tu vida Pues cuando hay cadenas Adentro de ti Que te están atando El tabaco Alguien Un día me dijo Una persona Entonces a usted le afecta Que alguien fume Pues aparte De que te afectan Tus órganos Pues si Da asco No Da asco Que alguien Tiene tabaco En su Buchaca Y ya lo tiene acá Y luego le decía Tuve un maestro El papá De la hermana Que está de pastora Nicolás de los Garza Hermano De Ruth Cano Ese maestro Iba de Lazarillos Nuevo León A Monterrey Y se vio Los Azules Así era el autobús Y entonces dice Que iba junto a él Un hombre Iba Como antes No prohibían Dándose las tres Hasta hacía Las rueditas Ah Es el hermano Amando Cano Los hijos de Dios Son muy buzos Se agarró Un chicle Un chicle Ádamos Antes Ahora ya ni allá Ádamos ¿Verdad? Ahora ya hay que Los de espuma Y los de quién sabe quién Y tantos Pero chicles De los de antes Dice que se mascó Su chicle El hermano Amando Cano Y como estaba Larguito el camino De Lazarillos Hasta Hasta Monterrey En ese lapso De tiempo Se saca Su chicle El hermano Amando Y le dice Al hombre ¿Usted gusta? Yo sé que a ustedes Les gustaría El chicle De otra gente ¿Quieres chicle? Y dicen que el señor Dijo Se ofendió Y el hermano Amando Cano Era un señor Anciano Le dijo Si usted no quiere Mi chicle Yo tampoco Quiero su humo Y fue la primera Es que yo Escuché a alguien Que dijo Le dijo Porque mi señor Querido Si Dios quisiera Que usted tuviera Chimenea No dijo Que si Dios quisiera Que usted echara humo Le hubiera puesto Chimenea Un predicador Antiguo Que habló Muy bonito Entonces Imagínese Cuando la gente Tiene atado El vicio Del tabaco No lo puede dejar O el alcohol No lo puede dejar O un hábito Cualquiera que sea Y no puede No puede Está ahí Está amarrado La gente Tiene intenciones A veces De romper Con un pecado Pero el pecado Es muy severo El pecado Es muy fuerte Cuando hay personas Cuando hay placer Cuando hay pasión Está ahí arraigado Entonces Tienes que aprender Esta palabra Que dice Tenemos potestad De amarrar Pero también Tenemos potestad De desamarrar Desanudar Y me gustan Los sinónimos Soltar Separar Liberar Disolver Debilitar Aflojar Romper Quebrantar Arruinar Destruir Eso es La palabra Que estamos hablando Lugo Ahora bien Además de invalidar Y anular Violar leyes O pactos Mire Cuando se trata De satanás Hay que resistir Hay que resistir Parece que es Santiago capítulo 4 Verso 7 A ver Chequen si es ese verso El que les estoy diciendo ¿Lo tienen? Santiago 4 7 Si es ¿Cómo dice? A ver Someteos pues a Dios Muy bien Y el diablo Huirá de vosotros Ahora bien Mire Hay raíces interiores Rápidamente Una El orgullo El orgullo Es muy malvado Hermanos A veces la gente Se enorgullece Por cualquier cosa Por un buen trabajo Por un buen físico Por una buena posición Sociocultural La gente Se siente Orgullosa Y el orgullo Es lo que tumbó A Satanás De la gracia de Dios Para los que están Escribiendo citas Cuando hablo de orgullo Estoy en Ezequiel 28 Para que lo escriban Ezequiel 28 17 ¿Qué nos dice? Ahí lo tienen ¿Otra vez? ¿Qué dice? Se enalteció Su corazón A causa De su hermosura Se enaltece El corazón A causa De El trabajo Se enaltece El corazón A causa De Un auto Se enaltece El corazón Y empezamos A pensar Como Que somos Como el ombligo De Dios No hay nadie Como yo Que bárbaro No, por favor Sin Lo que sé No hay nadie T остаться by No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sin